Hay 500 nuevos becarios y hay 105 investigadores que se incorporan al CONICET. ¿En qué áreas de la ciencia se van a desempeñar estos ingresantes? En todo el espectro de ciencias que cubre el CCT CONICET Córdoba. Es decir, desde las ciencias sociales, digamos, humanas, hasta, digamos, la astronomía, la física, digamos, la matemática, las ciencias llamadas más duras. ¿Cuántos miembros del CONICET hay hoy en Córdoba? Córdoba tiene una planta que ya supera los 2.300 agentes, digamos, entre becarios, investigadores, miembros de la carrera del personal de apoyo y administrativos. ¿Cuál es la importancia para la universidad de acoger a todos estos nuevos ingresantes y becarios? Bien, esta incorporación de un importante número de becarios que llegan a la Universidad Nacional de Córdoba como becarios de CONICET, un aporte muy, muy importante para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas dentro de nuestra institución. Además, lo hacen en un momento donde hay muy buenas condiciones para el desarrollo de las actividades científicas y esto permite que los becarios, como en ese ámbito, puedan plantear nuevos desafíos y puedan, entonces, aprovechar estas excelentes condiciones para poder hacer un aporte significativo al desarrollo de la ciencia en nuestro país.